Vamos a ver... ¡Siguiente! ¿Qué hacemos? Luchar Haz lo que te diga Ahí Tu padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Pues sí, hazlo Vale Vale, Leon Ahí vienen Ahí vienen los cabrones Ven así Salgamos ya Vamos a ir a la habitación donde estaba Es que seguro que hay algo ahí Escapan los corderitos Escapan los corderitos Escapan los corderitos No hay nada aquí en esta habitación ¿Qué cojones? Sí, hay un tesoro supuestamente Ah, mira, aquí Te puedo pegar Una puñaladilla a esto ¡Ay! ¡Otro diamante amarillo! ¡Pero qué cojones! Bueno, mejor Ven, Ashley, ven ¿Y aquí cómo funciona Para decirle a Ashley Que se esté quieta? ¿Cómo funcionará eso? La Ashley original parecía una chica joven Esta parece que tiene como 25 tacos mínimos De universitaria poco Ya La actriz que le da la cara Tiene 25 años, de hecho Vale Vamos, Ashley A ver cómo funcionas en este remake Bájame la escalera Porque si no, poco vamos a hacer Gracias Esclavao Sí, sí Y si hay salida Sí Una salida buscaremos, Ashley No sufras Esto es inédito, ¿eh? Esto no estaba en el original Te subes a la parte alta de la iglesia Puedes saltar por ahí Voy a echar un ojo por aquí A ver Que me encuentro ¿Eh? Nada, nada por ahí A ver Ni nada más Mira cómo se espera pacientemente Aquí lleva falda también Aquí lleva falda como en el original Vamos, salta Tranquila, salta Está muy censurada, hombre Sí Pero lleva falda también Vamos, Ashley Vamos Salta Ala, ya está ¿Has visto qué fácil? Uy, cómo la ha mirado Mi salvador Salvador De nada Y ahora le tengo que coger aquí O baja ella Llaman Nido Tengo a Aguilucho Recibido ¿Está bien? Eso creo Bien hecho, Condor 1 El helicóptero va en camino Te envío las coordenadas del punto de extracción Ve hasta allí Y protege a Aguilucho a toda costa Recibido Deprisa El tiempo empeora Corto Ah, mira Te ponen esto aquí La moto Sí, seguro que llega el heli Seguro, eh Segurísimo Vale, tengo que ir con ella Hasta aquí Pero Me gustaría también ir A la casa de Vítores Y a todo lo que me he dejado O sea, tengo que ir con ella Aquí Creo que aquí también Y aquí Agujero en el muro Y luego el cajón cerrado Pero me falta una llave, tío No hay nada más Que me haya dejado así Para subir con ella Que no me acuerde, ¿no? Creo que no Por ahí Irás luego Todo eso Me imagino que es luego Vale Pues hay que volver No me queda más remedio Es peligroso Pégate a mí Muy bien ¿Cómo funciona lo de Ashley? No sé Ah, mira Justo A ver Cerca a distancia Cambia de formación Con R3 Para que Ashley Te siga desde cerca O a distancia Ashley se pegará a Leon Si le sigue de cerca Esto es especialmente útil Al correr Ignorando enemigos A ver Cambia de formación Para que Ashley Te siga Acerca Ashley se quedará A cierta distancia De Leon Si le ordenas Que se separe Esto ayudará A que el enemigo No centre sus ataques En ella Señora Señora ¡Muere! Toma, apuñala Ala Y en la iglesia Tiene que haber Unos cuantos Bueno Que me ve Que me ve Que me ve Hijo puta Uy Casi ¿Eh? Mierda Eso mismo Me pregunto yo Ahí Se me rompió El cuchillo Recarga Recarga La escopeta Si, claro Aparta Vamos Arrejúntate Ashley Arrejúntate Mejor Si, si, si Oh, oh Corre, corre Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Se ha muerto? Si Ala Ala ¿Dónde vas? ¿Qué os pasa? Fuck Corre, recarga Me viene ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Qué quedáis vosotros dos Nada más? ¡Mira los ojos! ¡Qué mal rollo, eh! Se levanta el hijo puta Me he quedado sin cuchillos ¿Verdad? ¡Ah, no! Quedaréis móvil Temporalmente Si se ataca de nuevo Morirá Como la salvo No, que me va a matar ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué hago? ¿Me tomo la planta O me tomo una serpiente? Me voy a tomar una serpiente Y una perca También Pero ¿What? ¡Pau! Ven así Ven, 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 ven ¡Adiós! ¡Imbécil! Un cuchillo Ah, bueno Por lo menos Tengo para defenderme En caso de que tal ¿Habrán dejado algo por aquí? No creo, ¿verdad? Lo dudo Infinitamente, además ¡Cantidad de cabrones, eh! No hay nada más aquí Vale, nada, nada Vámonos Vámonos, Ashley Tú puedes Confiamos en ti Hay alguien más por la zona Ahí hay un barril, eh Un barrilaco ahí Sí, hay más gente, eh Hay más gente No sé dónde Pero sí que hay más gente Sí Aquí no hay nada más No han puesto nada nuevo No Por aquí, por el cementerio Lo dudo ¿Dónde vas? ¿Qué haces con los cócteles? Que te vas a hacer daño, amigo Te vas a hacer daño Hala, muerto Adiós ¿Qué me dejas? Hay un nido por aquí El original había un nido por esta zona, eh Pero aquí, por lo que parece, no lo hay No Tiene pinta, ¿no? ¡Hombre! Mi colega No hay más pasta Joder, tengo cincuenta mil de pasta, eh Cuidado Respetable Sí A ver Sí, sí ¿Qué tienes nuevo? ¿Lanzacohetes? Si ya lo tenías Mi inventario está en perfecto estado Te lo aseguro Cada detalle al dedillo Así es como se hace Sí, sí Tengo algún arma sin recargar A ver La TMP Pues mira, justo Mejorar Eh, capacidad A ver, ¿me la ha recargado? No, aquí no te la recarga, eh No, 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 no Aquí olvídate Hemos hecho la prueba, pero ¿En qué puedo servir? ¿Qué va? De vender tengo algo Una lágrima índigo F, sí Pero aquí no Aquí no cuela, ¿no? Lo que no sé si puedo vender O sea ¿Puedo almacenar dardos? Creo que no, ¿verdad? Almacenamiento No puedo Eso no me gusta, eh Eso no me ha gustado La verdad Lo que puedo hacer es dejar un tiempo la pistola Y llevarme la pistola de dardos Y yo que sé Practicar A ver qué tal se me da Venga, vamos a hacer eso A ver Vamos a dejar un tiempo la pistola Y me voy a llevar esto Ponlo así de momento Y ahora hago un orden No, pero la mirilla No, la mirilla Guárdala No puedes dejar munición y granadas No puedes ¿No ves que no aparece marcado? Descartar Descartar No puedes Es así Te guste o no Eso es una putada Pero bueno Pasan que cosas ¿Cómo coloco yo esto? Para que Yo que sé Para que quede un poco bien Voy a poner el cuchillo Aquí Y este chiquitín Lo voy a poner aquí al lado Entonces Voy a coger Esto Lo voy a poner aquí un segundo Voy a poner aquí en este hueco Pólvora Voy a poner en el otro hueco Más pólvora Voy a poner Los recursos Los ahí un momento Así Y ahora Aquí voy a poner Munición de pistola Aunque ahora mismo No voy a usar la pistola Pero no voy a vender la munición Por si sabes Con lo que pueda ocurrir Con eso ahí Cartuchos no tengo Casi tantos O sea Cuidado Antes me sobraban Y ahora Hostias Vale ¡Ay la mosca! No Voy a poner Voy a poner Las balas De la metralleta Aquí Debajo Pongo las del rifle Voy a quitar Las granadas Voy a poner No Lo voy a poner aquí Vale Las curas Las voy a pasar Para este lado Y aquí voy a poner De momento Granadas No Claro Tengo también Los dardos Y Esto ahí Yes Me queda un hueco ahí Vacío ¿Eh? No te creas que Me hace mucha gracia Ah si tengo aquí Otra de estas Y Ay si tengo otra Aquí No Ay que lío Que me hago la picha un lío No me gusta Como queda Pero yo que sé No se te vaya Con el orden Que con este juego Es jodido Lo sé Lo sé Lo sé Ah si mismo Venga va Me sirve Eh Que hago Mejoro algo O no Voy a mejorarle la potencia A esto Si Ah Lo nuevo es Más Más personalización Para esta Carga dos a la vez Ya Más tarde Que más temprano Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Mejorando Todo O sea Que Como ahora Puedes guardar Las armas Ah mira Necesito que alguien Se cargue del perro salvaje Que ha estado rondando Cerca del pueblo Es fácil ver cual es No es un perro normal Petición Derrota la amenaza Inminente Area casa del alcalde Ocho espinelas Bueno Esto va a ser chungo ¿Eh? Me da a mi Que ese perrito Va a costar Va a costar Si ¿Estás cansada Ashley? Como se nota que eres pijilla ¿Eh? Aquí hay un tesoro Ah Una lágrima índigo Bueno No está mal ¿Qué? Espérate Que igual hay algún barril más Por aquí Que no he visto Yo creo que no Pero No, yo creo que no va a haber nada Nada, nada Déjate de paranoias Vamos Ashley ¿A qué se refiere? Con que nunca se equivoca No entiendo Tapan los corderines Mirale Ni se entera Hola Me quemo Ah, detrás de vosotros Mierda Aparta Oh, oh Mierda Ashley Mierda Mierda Corre, corre Corre Uy Que duro No es muy buena Para este Mierda Fuck Corre ahora Ala Puta Cinco dardos He perdido dardos ¿A que sí? Ah, bueno Lo he recuperado Sirve Vas, Lee Ven por aquí dentro Seguro que aquí dentro Hay gente Pues no Qué raro, eh Qué raro A ver si llego A ver si llego A ver si llego No te escapes No te escapes Hay más gente, eh De hecho Mira donde hay un señor ¿Pillaré? Sí, que sí Que se queda ahí Amongolado Ala Muere Dios Vamos, vamos Ashley Sígueme Si aquí abajo habrá algo Voy a meterme Viene ¿Viene Ashley o tengo que cogerla? Vale Viene ella Menos mal Aquí la han enseñado a bajar escaleras Mierda Mata en la boca Perdón Fue sin querer Sí, sí No hay nada, eh Aparte de un cabrón No hay nada más Qué raro, eh Pues voy a volver a subir Por el mismo lado ¿Para qué? ¿Para qué quiero irme Para el otro lado? Si he venido por ahí De hecho Ala, sube Hola, vaquita Hola Mírala Ven, que te voy a dar yo corderito Toma, corderito Y medio Ala Mira este A ver si me da tiempo Creo que sí Creo Sí Muere ¿No? Y quedan más, eh Todavía quedan No hay nada Ay, el cajón Pero es que no tengo más llaves, tío Tengo del sagrario Que por cierto ¿No había un sagrario por aquí? Ah, hay un sagrario ahí Pero por ahí tengo que avanzar No quiero avanzar Quiero venir aquí Ah, es ahí la misión De hecho Pues sí, sí Ahora iremos para allá Ya te digo que iremos Ven, Ashley Que me vas a ayudar Súbete aquí Vamos Súbete aquí Que me vas a abrir la puerta Vamos, vamos Necesito que abras Desde el otro lado Abre, abre, Ashley Abrí, abrí No sé dónde está el que queda Hola, que queda Gracias Te debo una Te debo una, Ashley Recursos G A ver, ¿qué es esto? Brazalete elegante Anda ¿Qué me sirve? Tenía esperanzas de que hubiese una llave por aquí Pero no No la hay, ¿no? Vale, pues me voy a meter por aquí Es para allá Ahí hay uno Le veo Anda Está un fire la señora, ¿eh? Peseta random ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Está un fire la señora Flipar No hay nada No hay nada Por ahí me tengo que meter Pero antes de nada Voy a ver si encuentro al que falta Estará aquí dentro Anda, una lágrima índigo de gratis No parece que haya nada más Ahí arriba un cabrón, ¿eh? Vas corriendo y no se enteran ¿Por qué sentido tiene lo del sigilo, entonces? Si igualmente no se enteran No sé Hay más, ¿eh? Joder No se acaban los cabrones Ahí hay uno Te veo, cabrón Sete Ashley, no te relajes Que ahora tenemos que volver ¡Hala! Parecía que le iba a dar Pero no Muerto Ahora sí Cuidado Mierda ¡Qué ardo! ¡Qué ardo, eh! Aparta, aparta ¡Puta! ¡Madre mía! ¿Cómo corre el tío este? Deja ya así, ¿eh? ¡Fuck! ¡Coño! ¡Oh, oh! Vale, yo creo que ha llegado la hora Joder, lo que faltaba ¡Hala! ¡La verga! ¡Puta! Vamos, Ashley No te quejes tanto Todo el día quejándose, tía ¿Cuántos de estos tengo? Vale, aquí hay más Pero no lo puedo coger No llego ahí ¡Ah! Ese dardo Se perdió Por siempre Amén, Jesús No, no, no se perdió Lo recuperé ¡Muajaja! Vale, vamos para el otro lado Ashley Que hay que ir a la casa Del tío este Hay que destrozar A un perrete Y me falta un dardo ¿Se ha perdido? Se ve que sí Porque no me aparece Ni en el mapa Se ha perdido un dardo Bueno Es lo que hay ¡Hala! ¿Aquí me he metido? Sí Por ahí he venido De hecho Vamos por aquí Hay que ir a por el perrete ¡Ashley! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Solo te puedo decir eso A ver Ya de paso Pues subimos A la parte alta Ya tenemos a Ashley Que nos eche una mano Pero por aquí habrá gente Seguro ¿O no? Vale, no ¿Eh? Nada Quiero irme a casa Sí, sí Pues no No te queda nada Quiero irme a casa Dice Te queda Te queda trabajo Ashley Te queda tiempo Aquí supuestamente Hay un perro Muy rápido He entrado yo Lo he pensado Tarde Está el perrete Bueno, el perrete Perrete Sí, sí Perrete Perrete va a ser El váter El váter No hay nada Bueno, vamos arriba No me fío ¿Eh? No está el perrete No sé Estará afuera Vamos Pero es que me lo marca Aquí en la casa No sé ¿Qué habrá aquí arriba? Ahora lo veremos Ahí, muy bien Muy bien, Ashley ¿Qué es este sitio? La casa al arcarde Unío puta Y oigo un Hay un salazar por aquí Lo oigo Registro del pueblo Volumen 2 Todos vitorearon Cuando oyeron el barco Mientras este cruzaba Las aguas del lago Ese magnífico aceite Nos ayudará a capturar peces Con más facilidad que nunca La forja fue construida Hace solo un año Pero ha encajado bien En el pueblo Nuestras hoces y cuchillos Están más afilados que nunca Los dos peces Que obtuvimos del trato Se lo comen casi todo Y están creciendo sanos La piscifactoría del pantano También está progresando Adecuadamente Durante el día Enseño lengua y matemáticas A los niños Por la tarde Ceno con cada familia Para hablar de sus problemas Y cotillar un rato Siempre bajo el techo Del hogar que construimos Desde que abrí el pueblo Al exterior Hemos prosperado Y la gente es feliz Algunos incluso Han comenzado a sonreír Un extraño grupo De monjes con túnicas negras Bajaron al pueblo Desde el castillo Y alzaron una siniestra bandera Con una insignia En forma de araña Estampada en ella Tras predicar sobre el perdón Y la salvación Nos inyectaron con algo Que según ellos Curaría nuestra locura ¿Podemos fiarnos de ellos? Pues no Esto es el Este es Vítores ¿No? Este es Vítores Retrato de un padre Cuida de la aldea por mí Y que tu sonrisa Siempre adorne tus fotografías O sea Este será El mentor De Vítores Mendes ¿No? O su padre incluso Puede que sea su padre Si me dais una llave Mira Manda el ajedrez ¿Qué es esto? Mira Todos ahí trabajando Currando No sé qué A ver La siderurgia tan esperada 1992 Joder Ahora Ahora busco la estatua No os alteréis Ahora la busco Registro del pueblo Volumen 1 ¡Ay, ay, ay! Se me vuelve loco Hay un chaval joven Que vive en la cabaña Junto al río Con su abuelo Dicen que su madre Fue enviada a los cielos Cuando él nació Su abuelo no habla mucho Pero el zadal Es de mente ágil Y muy enérgico Hoy justo me contaba Una historia Acerca de un caballero Montado en un burro El abuelo del chico Ha enfermado Y cada día que pasa Va peor El chaval está muy preocupado Por él Y corren rumores De que algunos De los vecinos del pueblo Han enloquecido Mientras me iba El anciano me apartó A un lado Y me dijo Cualquier cosa que pase Ya sabes que debes hacer Solo pude asentir Fue una noche terrible Todos permanecieron Atónitos alrededor De la cabaña Mientras esta ardía Hasta los cimientos El chaval nos miró Sin decir palabra Incluso al amanecer Seguía sin mover Ni un músculo Al día siguiente Ya no estaba Cámara antigua Ah claro La cámara con la que Se hacían estas fotos Foto de un niño Con su abuelo La familia Navarro 1981 Eh que ha pedido Más español Navarro Flipa Y esto que es Luis y su abuelo O Vítores Y su No se Eh No hay nada más Mira me sale ahí El La marca del Lobo este De lo que sea Donde esta Donde esta la estatuilla La oigo por aquí La oigo por aquí Que ha sido eso Ay mira La apuntas con la linterna Y se tapa Que bueno eh La oigo por aquí Que es esto A la foto de este ¿Dónde está Salazar? Te voy a encontrar Y lo sabes Salazar ¿Dónde andas amigo? Eh Te he visto ¿Puedo recuperar el dardo? No puedo Mierda Le tendría que haber pegado Un tiro con la TMP No puedo recuperar el dardo Es que me parto Los huevos Vale Pues no hay nada más F Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cámara antigua Muy preciada Exclusivo para venta Ojo eh Esta es Totalmente nueva Tío Esto no estaba En el original No da paso cámara Eh Eso si que era tecnología Un brazalete pesado Decorado con ambición Tiene dos espacios redondos A su alrededor Claro pero A ver Si yo le incrusto Una de estas Y otra por aquí 22.800 pesetas Eh Cuidado Le podría poner Las rojas también Eh Me he decepcionado Tío Me creía que iba a haber Una llave aquí No la hay No Bueno ¿Dónde estará El perrete? Perrete Bueno Perrete Un perro más grande Que yo Seguro Tendría que venir Para acá Supongo yo Ábrica abandonada ¿Estará el perrillo Tío? Eh Ah es una Es una hoja Que susto me he dado Digo ¿Quién está metiendo Una mano por ahí? Barato me parece Por vender cosas De oro y gemas Te están timando No Igual Ese no sé Si lo voy a vender Con esas gemas O le voy a incrustar Las rojas Mejor Creo que le voy a incrustar Las gemas rojas Sí No está el perro ahí ¿Cómo? Ha vuelto al pueblo Pero ¿Cómo? 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 ¿En qué momento? Ahora está en el pueblo ¡Hombre! ¿Qué haces ahí? ¡Hombre! No huyas No huyas Perrito ¿Cómo huye? No huyas Ven Yo creo que ese perro Está preparado Para que Sabes Le veas Y se vaya ¿Eh? ¿El ladrido Que ha venido De aquí Del otro lado? A ver Y tiene que haber Un perro Por aquí Raro Vale No creo que sea Este ¿O sí? ¡Qué duro! Sí, sí que es Sí Sí que es este Sí No, no, no ¡Sepárate! Bien Que venga por mí El perro ¡Dios! ¡Qué duro! Muere ¡Hala! A tomar por culo ¡Ah, no! A tomar por culo No ¿Qué coño? Que le sale Un escorpión De ahí Mierda ¡Hala! A tomar por culo ¿Ves? Alejandrita Mira, ya me han dado una Bueno ¡Ya estaría! Perrete muerto A ver Puedo ir a ver Al buhonero Si quiero, ¿eh? Cruzo la iglesia Voy a ver Qué me da No sé si habrá Uno por aquí ¿Y esto qué es? Ah, un sagrario Vale Pues voy a Voy a ir a verle Sí Sí, sí, sí Voy a ir a ver Al buhonero Un momento A ver qué me da Tengo curiosidad Ah, bueno, no Si te da ocho espinelas Pero bueno Si puedo comprar algo Os lo compro Vamos, Ashley No sé dónde se ha quedado Pero bueno Confiemos en que venga detrás mía Hola, buenas tardes ¡Buen trabajo! ¡Claro, claro! Pero ¿qué te creías? Mira de gran potencia Yo creo que lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo clarinete Almacenar Ahora esta Que ocupa tres Me viene al pelo La pongo ahí Y ahora Piezas SRM 1903 No, a la TMP Desde luego Que no se le puede poner A ver Bueno Tiene un zoom por tres Está bien Me gusta ¡Hala, vámonos! Me llevo nueva mirilla Me sirve ¿Y esa música por qué? ¿A razón de qué? No entiendo nada, ¿eh? Vamos, Ashley Que esta vez sí que nos vamos Venga, va Me jode No haber podido coger El cajón que hay aquí, tío Me jode Pero Es lo que hay Tengo que subir Por aquí, creo No me gusta mucho Este arma, ¿eh? La del lanzadardos Puede llegar a estar bien Pero Un poquito Un poquito Me, la verdad Pero bueno Por aquí hemos dicho Que era, ¿no? Sí Cállate Cállate, cállate Ashley, cállate ¿Me han pillado? No, no No hay nadie aquí dentro Mola porque habla en plural Mira, una espinela De gratis No os podéis esconder Mierda ¡Calla! Pedazo de chivato Hostias Ven, Ashley, ven Lo que me jode Es no poder decirle A que espere Eso me jode ¡In! ¡Buah, tío! ¡Qué asco de bichos! ¿En serio? ¿Tú tan en serio? ¡Vaya, por Dios! ¡Mierda! ¡Qué hombre! Uno menos ¡Un forastero! ¡Hilipollas! Mira, mira lo que te hace El forastero ¡Bum! Y se convirtió en chocapi ¡Siguiente! ¡Qué buena esquivadinha, eh! Toma, esquiva esa también Y está vivo el tío, eh No sé si habrá cosas nuevas ¡Abarradlos! Paso, paso Patitas Hueco, hueco Nada por aquí Nada por aquí ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Epa, amigo! Bueno Hemos esquivado al primero No el segundo ¡Empesad a rezar! ¿Dónde vas? ¡Imbécil! ¡Oh, oh! ¡Mierda! Hay un hombre vaca y todo ¡Me descojono! ¡No! ¡El hombre vaca! ¡El hombre vaca! ¡Madre! Este da puñetazos El flipao ¡Muere! Vale, creo que ha llegado la hora, ¿no? De gastar un poquito de esto también ¡Vamos a romper! ¿Me sirve? Perdone usted, señorita ¡Qué duro! ¡El vaca man este! ¿Muerto? Ahora sí ¡Hala! Y así gasto una poca de granada Que si no Ven, Ashley, ven ¡Vale! ¡Vale! Como la vacilo, ¿eh? Como la vacilo a la Ashley ¡Mira qué cabecita de piñón! Toma ¡Mira qué cabecita de piñón! Vale, munición del subfusil ¡Vaya mierda de munición! Un 15 balas Me ha dado Bueno Por aquí no hay nada más Vamos a entrar aquí dentro Le podía haber pillado por detrás Pero bueno Y aquí es donde estaba la jarra Pero no... No creo que haya nada No aparece, por lo menos ¿A Ashley? ¿Dónde está? Ah, coño Ni la he visto No sé en qué momento Se ha puesto ahí Y el sagrario ¿Dónde estaba? Por aquí, ¿no? Mírale A ver ¿Qué hay aquí? Pipa... ¡Ah! Otra pipa antigua Ah, vale, vale Me sirve Ahí supongo que es donde ellos hacen sus... Sus ofrendas y sus cosas Me imagino, ¿eh? Vamos, sube Aquí no la tienes que enganchar tanto En plan... Como en el otro Que de esto que se tira Ahí la tiene que agarrar Aquí no... Aquí es un poquito más independiente Y eso me gusta también Está bien ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No habrá algún tesoro más Por ahí, ¿no? Que no esté viendo No tiene pinta Aunque ahí abajo Está la luz del buhonero Ahí dentro Me ha aparecido, ¿eh? Voy a... Voy a asomarme a ver Antes de nada ¿Hay algo por aquí? Ah, mírale dónde está Hola Bienvenido Bienvenido Tengo una buena selección En oferta, forastero Esto es que es caro Son ocho cada uno Te vendo esto Te vendo esto Te vendo tres de estas Juegas o basura Este brazalete De momento no El precio, bueno Lo decidimos nosotros Y creo que ya Te voy a vender un dardo Para ti Para tus huevos Ala Todo para ti Mira, se ve ahí en la miniatura Cómo me gusta a ti No sé qué hacer Si... No sé si guardar Eh... Voy a guardarla O sea, voy a guardar Esto Lo siento Pero... No No va mucho conmigo Ese arma, ¿eh? No No va mucho conmigo La verdad Voy a recolocar esto otra vez Y... Ahí Estos, ¿qué hago? ¿Se las vendo? Bueno, no Las voy a guardar Por lo que pueda ocurrir luego Tengo bastantes balas, tío Voy a ir justito ¿Por qué? Hostia, la escopeta Pocos cartuchos, ¿eh? Pocos cartuchos A ver Vamos a crear unos cartuchos Ahí Sí Las manías del orden Voy a guardar Antes de nada Ala Bien Cállate, cállate Sí Totalmente de acuerdo, hombre Ah, bueno Y ahí dentro realmente Ya no hay nada O sea No hay nada más ¿Quién? 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 ¿Me ha visto? ¿Dónde? Ah, que vienen por detrás Ups Así, ¿eh? El parry es que no me acostumbro, tío No me acostumbro al parry Ah Mierda No me acostumbro Ah, que este se ha levantado El flipado ¿Cómo? Mierda Me los quería haber cargado La verdad Lo de la cabaña Lo de la cabaña, tío Me hubiese gustado cargármelos Hostias Hostias Veo que has encontrado a tu señorita La señorita se llama Ashley ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien Ya tenemos nombres Y ahora ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas Pero me temo Que vienen Póndete a Ashley En tal caso Ven Ayúdame Ashley Ven Por aquí Ven Sí, sí He copiado la pistola Luis He copiado la pistola Amigo Una horda contra nosotros Y no olvidemos Que son inhumanos Anda Tablones Dame el cuchillo Dámelo Ahí Charla mucho Elvis Le da mucho a la sin hueso Y esto como lo bloqueo No puedo Habrá más tablones Pero claro ¿Qué te vas a ver? Voy a subir No, ya no subo A ningún lado Ya te digo Y los que van a venir Me pregunto Si podré disparar a Luis Me pregunto si le podré disparar Oh, oh ¿Dónde vas? Ahora Oh, oh ¿Dónde vas? Recarga, recarga ¿Vale? Cuidado, eh ¿Vale? Señora muerta Señor que le vuela la cabeza Una granada Bueno Hostias Bueno Doble patada No está mal Aparta Toma Cuidado, eh Comisión Va matado Uy, la señora Lo tengo, lo tengo Ah, que está viva Ya no Qué cantidad de cerdacos, eh Oh, oh Alá, que hostia Se va a levantar uno Hay uno que se está levantando Se está levantado, de hecho Corri No Terrible Ah, alá No Ten cuidado, no Que ten cuidado Ni que pollas Cállate Tú sí que eres un imbécil Ah, mira Que te dan tablas de madera Pues vamos a cerrar aquí Ya que estamos No Y pata en la boca Más tablas Muere Flipao Que me da Que me da con la pala Que me da con la pala Vale, ventana sellada Mierda No me he dado cuenta ¿Y este? ¿Por dónde ha entrado? ¿Por la chimenea? ¿Pero qué cojones? Muere Oh, oh Matan la boca Ahora suben para arriba Oh, oh Tienes miedo, Luis Tienes miedo Parece, ¿no? ¡Eh! Gracias Gracias Y se ponen a discutir ¡Hala! Hay una puerta aquí arriba Pero qué cojones Muere El cuchillo No Se va a romper el cuchillo, ¿eh? Dale Toma ¡Ah! Qué cantidad de gente Ahí va eso Bueno Que viene Socorro ¡Hala! Ya no tengo cuchillo Ya no tengo cuchillo Ah, bueno, sí Tengo unos chiquitillos todavía Vale ¿Pero y este? Mierda Aparta Gracias Ahí va un regalo A prisa, a prisa Que se escapan los corderitos Dice Ahí va eso Qué duro Qué duro es el torito ¡Hala! Eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido bastante Diría yo Déjame Déjame pasar Muerto Muerto A la otra esmeralda De gratis ¿Dónde vas? Pero ¿y esta De dónde sale? Madre La cantidad De peña, ¿eh? ¡Ah! ¡Que te vas! No puedes Explorar la casa Adiós No puedes Explorar la casa ¡Oh! Qué decepción Lo que significa Que aquí tampoco Hay dos caminos ¡Oh, oh! ¡Me está pasando! ¡Oh, oh! Es la primera vez Que toses sangre así ¿Sabes la causa? La sangre La tos La causa es algo Llamado Plaga Vale ¿Viste a esa Gente? Pues tienes dentro Lo mismo que ellos Lo que los convirtió En eso Esto Que experimentas Los síntomas Son el principio ¡Uf! No quiero ser una de ellos Tienes Bueno Suerte En esta fase El parásito La plaga Aún se puede Eliminar Con algo De cirugía Solo necesitas Saber cómo Y tener El instrumental Para hacerlo Tú también ¡Hostias! Tranquilos Yo Tengo un plan Pero tendréis Que confiar En mí ¡Qué remedio! Bien Entonces Socios ¿Por qué? Nada de preguntas El tiempo es oro ¿Por qué ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien Dejémoslo ahí Te llamaré luego Fin del capítulo Efectivamente ¿Guardar? Sí, claro Hay que guardar ¡Guardar! Yo ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hejándonos ! ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal!